Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer la misión, que por ahora solo hay una, una misión, vale, sí, que se llama misión mega salto, pues venga, vamos allá. ¿Y qué tiene que ver con esta cosa que me has puesto encima? Es una mochila de mega salto experimental. Si pulsas R2 realizarás un salto enorme, así que ten cuidado. Muy bien, parece divertido. Si tú lo dices. Oye, como es mala. Que disfrute para ir por los mapas. Es que sabía yo que esto es un disfrute. Está desde aquí? Ostras, como mola. Vale, bueno, pues vamos a la primera torre de radio, que es esta de aquí. Creo que es la primera, no hagáis mucho caso. A ver, nos podemos subir desde aquí. O se puede hacer de otras formas. No, 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 Sly, no. Cago en tu bisabuela. Que en paz descanse. Vale, bien, ya tenemos otro. Vamos a ir a la mierda. Vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a dar un rodeo. Yo quiero una mochila de estas. Qué gusto de asaltar. Bueno, pues otra torre de radio menos. Vamos allá. Llego de sobra. Se ha quemado, es muy tonto. Qué bueno. Y ahí está. Bueno, pues solo queda una torre más de radio. Ay, 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 ay. Ay, que me caigo. Ay, Sly. Es que ya que estoy, me subo aquí y me tiro directamente. Vale, esta es la torre que más jodía de todas. Aunque hay otras formas de subirse, pero... Es que soy así. Es que se puede hacer así. Pegar un salto desde aquí, doble salto y el muñeco se agarraba. Pero hay otras formas de subirse que las voy a explicar aquí. Que es saltando hasta aquí. Haciendo un saltito a este motor de aquí. ¿Vale? Y de aquí a la torre. Directamente. Sencillo. Lo que pasa es que yo, como soy tan bestia y tan burro, pues ya hago eso. Pues ya está. Creo que misión cumplida. La verdad es que me gusta mucho esto de la mochilita. Ah, al parecer Carmelita ha captado nuestra señal. Ha interceptado el rumbo y viene directa hacia nosotros. Genial. Y yo que me alegro por ella. ¿Y mi mochila? ¡No! ¡Mi mochila! ¡Maricones! Bueno, da igual. El tirador de Carmelita. Aquí ya no hay nada de operación ni tongo frito. Con esto ya se acabó, chicos. Me parece que aquí se acaba. Bueno, pues vamos a hacerlo. Qué barba. Se acabe o no. No se va a acabar el mundo. ¿Y esto no es palique? Yo creo que no. A ver, ¿cómo machaco yo? Supongo que tendré que quitar esto. Maldita torreta. Yo te digo. Que voy a morir. Ya de por sí. Me llamará su atención. Sí, sí. Vamos, vamos. Rápido se calienta esta torreta. ¡Qué asco! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Slide sigue así! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, baby! ¡Oh, nice! ¡Oh, madafuck! Sí, vamos. ¿Y tú lo dices? Es un equipo. No me dejes tirada. Disparo. Vale, bien. Bien, bien. Vamos. Bueno, si tú lo dices. Bien. ¡Ese tiroteo ha sido genial! ¡Oh, oh! ¡Slide! ¡Slide! Tenemos un problema muy grave. Klogla parece muy enfadada y creo que la va a pagar con nosotros. ¡Oh, oh! Chicos. ¡Qué cagada! ¿Y ahora qué? No me jodas. El dirigible es destruido. Ya voy, chicos. ¡Aguantad! Y Carmelita me deja como si nada aquí, ¿sabes? Esto se pone muy crudo. Vale, ya voy, ya voy. No lloréis. Lo que me gusta es que se queda... ¡Una bolsa de papel! Que se quedan fijas. Cuando voy a aterrizar, me cago en... todo. ¡Jeje! Puto Sly. Me encanta. ¡Qué poquito va a durar este final, chicos! Madre mía. ¿Y eso que estamos haciendo dos misiones en lugar de una, que normalmente sería solo la operación? ¡Ah! Yo no tenía la culpa, ¿eh, chicos? Sabía yo que iba a caer. Pensaba que era el helicóptero, pero al final no ha sido el helicóptero el que ha caído. He caído yo. Me va a dar algo. ¡Una bolsa de papel! ¿Te va a dar algo? Tómate un bicarbonato. ¿Qué quieras que te diga, macho? A la mierda. Me tiro directamente. Tardo menos. ¡Oh, no! ¡Por favor, ayuda! Sí, sí. Ayuda, ayuda, pero... No es fácil, ¿eh, Bentley? Tírate tú conmigo. Con esto, ya verás. ¡No te prisas, Loi! ¡Esto se nos está yendo de las manos! No sé, ya lo veo. ¡Ay, ay, qué me da! Vale, vale, vale. Bien. Vale, vale, ya hemos llegado, chicos. Ya lo tenemos. ¿Eres un trozo? No os preocupéis. Hay muchos. Quizá tengas un cuerpo nuevo, Neyla. Pero eres la misma traidora, trapera y cobarde a la que siempre acabamos venciendo. Y esta vez será igual. Sé valiente mientras puedas, Cooper. Puede que no haya conseguido la inmortalidad del odio, juro. Pero siento algo. Es como si mi poder creciera. ¿Y ahora qué? ¿Ahora aquí? Ah, vale, desde aquí. ¿Desde la otra lado? Ah, vale. Hecho. Bien. Vale, hemos aterrizado en París. A la bestia. Tic-tac. Ajá. Tic-tac, tic-tac. ¿Conseguimos? ¡Eso es! ¡Qué emocionante es todo! ¡Mirí de insectos! ¡Mi odio se aplastará! Cuidado. Esa cosa aún se mueve. Procla mencionó algo sobre un chip del odio. Parece ser la fuente de su poder. Si se lo quitamos, dejará de atacarnos. Entonces practiquemos un poco de cirugía. Intentaré abrirle el pico para que Bentley pueda jugar con sus bombas. Cirugía estética. Porque, vamos, le hace falta. Bueno, pues aquí tenéis, chicos, todo el dirigible de arpegio caído. Qué pena de dirigible, colega. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Que esto ya es el final de todo. A ver, pues subí. ¡Uh! Mierda. Vale. Hay algo ahí dentro. ¿Quieres? Ah, mira, si es Naila. Qué feo. Yo a la banda de Cooper. Os encontraré cuando estéis dormidos y os destruiré. No tendréis ni un solo momento de descanso. En todas vuestras tristes vidas. Club Love se vencará. Soy la venganza personificada. El principio y el fin. Club Love. Sí, sí, chica. Lo que tú digas. Ay, es que me quepo. Una bombita ahí. Otra bombita ahí. Madre mía, cuántos logros, eh. Tengo el chip del odio. No me derrotaréis. ¡Jabos! Bueno, pues solo queda eso, chicos. Madre mía. Vamos allá. El chip del odio. Salgamos de aquí. Está a punto de explotar. Mis gafas. Ven, Trey. Te salvaré. Cógeme. No puedo andar. Sly, salgamos de aquí. Bueno. Pues creo que ya se acabó, chicos. A ver qué pasa ahora. Y allí estábamos. Al final de nuestro camino. Habíamos derrotado a la banda Klau. Y las piezas de Clockware no eran más que montones de chatarra. Pero, a pesar de la explosión, seguían perfectas. Es como si nada pudiera destruirlas. Carmelita echaba chispas por haber llegado tarde para disparar a Clockware. Así que la pagó con lo que tenía más a mano. El chip del odio. Y así terminó todo. Sin esa pieza, que resultó fundamental en Clockware, ya no quedaba nada. Las piezas envejecieron ante nuestros ojos como si el tiempo se hubiera acordado de repente del viejo pájaro. Es irónico que Carmelita, una policía, fuera la que acabara con la maldición de la familia Cooper. Clockware jamás volvería a amenazarme a mí ni a mi descendencia. Como no podía ser menos, nos informó de que estábamos todos detenidos. Pero al mirar a mi banda, enseguida me di cuenta de que no estábamos para huidas. Así que me entregué sin resistencia para que dejara irse a mis amigos. Los pobres estaban llenos de amagulladuras. Pero me sorprendió. Más bien me alucinó verlos alejarse dejándolo todo atrás. Sus heridas eran más profundas de lo que me imaginaba. Enseguida llegó la vieja unidad de policía. Con mi detención, limpió su nombre e incluso le concedieron un merecido ascenso. Es lo menos que podía hacer. El viaje a la comisaría lo comenzamos en silencio. Intentando averiguar qué pensaba el otro. Cuando finalmente asimiló mi detención, se relajó y comenzamos a charlar. Hablamos con confianza de nuestras aventuras. Comparando apreciaciones e incluso riéndonos. Luego hablamos de... bueno, de todo. Libros, música, arte... Parecía que estuviésemos en nuestra primera cita. Incluso me enseñó la botella de vino que había reservado para mi arresto. El corazón me dio un vuelco cuando ella se percató de que nuestro corto viaje se había alargado durante dos horas. Mis sospechas comenzaron al pasar por la Torre Eiffel por decimoséptima vez. Se inclinó para preguntarle al piloto qué pasaba. Al parecer mis amigos me habían dejado un regalo de despedida. Mientras me alejaba, la brisa de la noche me traía la voz de Carmelita en la lejanía. Te encontraré en Cúper. Nos veremos muy pronto, conejito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, chicos! Pues ya está. Hasta aquí ha llegado ya... ...este grandioso juego. Tengo el Sly 2, ladrones de guante blanco. ¡Madre mía! Pues, ojo, chicos, que la cosa no ha terminado porque hay Sly 3 y el siguiente Sly 4, que es el que también me estáis pidiendo, sobre todo, antes que el 3. Pero no, chicos, no. Primero continuaremos los Sly en orden, ¿vale? Intentaremos hacer todo. De hecho, tengo que repasarme el 3 para saber dónde están las cosas, antes de grabar. Más que nada, como dije, quería hacerlo completito, los juegos. Y bueno. ¡Qué curioso, eh! La botella de vino. Bueno. Pues nada. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Mira, ahí tenéis a... Uy. No me jodas que... Se ha escapado de la cárcel. Ese se ha convertido en... ...un Sakurata. La condesa todavía sigue. ¡Qué bueno! Si tuviera los subtítulos... Los subtítulos, perdón. Veréis lo que quería decir. Coño, con visión, como ha cambiado, ¿eh? ¿Y ahora qué? Nada raro, ¿ya hemos terminado? ¿Ya se ha acabado? Ok, that's it. You've seen everything you've won. Has ganado, no sé qué. Vuelve atrás. Creo que ponía vuelve atrás, no estoy seguro. No se me da muy bien en... Sí. No se me da muy bien en inglés, chicos. Pues nada. Terminado. 100% dream, chicos. 100% dream. A tope. Madre mía. Pues nada. Solo faltaría ver... Una pequeña escena. Que no sé si va a salir, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Tendría que aparecer ahí... Pulsa botón cuadrado. No sé cuándo, pero tendría que salir por ahí. Voy a esperarme un poquillo. Me voy a quedar por aquí. Es una escena en especial. Que creo que solo se puede ver esperando a que salga. Lo de pulsa el botón cuadrado. Sale como... Como una estrella de estas de policía. Y el botón. Que hay que pulsar. Venga. Le voy a dar 5 minutos. A ver si sale dentro de ese tiempo. Y bueno, pues eso. Tengo que pasarme a ver cómo está el Sly 3. Tengo que echarle un vistacillo. Porque el Sly 3, chicos... Bueno, no sé quién es más largo aquí. No sé si el Sly 2 o el Sly 3. Uno de los dos es el más largo. Hasta ahora. Y bueno. Lo que sí sé... Que en el 4... Sigue habiendo botellas. Y sigue habiendo caja fuerte. O sea, eso quiere decir... Que en el 3 también. Porque si en el 4 hay... En el 3 seguro. A ver si sale. ¿Vas a salir? Botoncito. Pero sabes que te quiero mucho. Pero mucho, mucho. Como la trucha al trucho. Venga, no me troles. No sé si el botón salía aquí... Tenía que salir aquí en el epílogo. Bueno, da igual. Cuando lo descubra... Cuál es... Cuándo sale. Y lo pueda grabar, chicos. Os lo subo, ¿vale, chicos? No os preocupéis. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Me voy despidiendo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente videoguía. Sly 3... Sly 3, ¿qué más? Si este es ladrón de guante blanco. El 3... Honor entre ladrones, se llama. Sly 3. Honor entre ladrones. Así que nada, chicos. Ha sido un placer y hasta luego.